Hola, buenos días. Mi nombre es Tania Miranda, soy directora del Programa de Medio Ambiente y Cambio Climático del Instituto de las Américas. Somos una ONG basada en San Diego, California, dentro del campus de UC San Diego. Y estoy aquí esta mañana para platicarles un poco sobre el impacto ambiental de una tecnología que utilizan los barcos que se conoce como scrubbers o depuradores. Y un caso de estudio que hicimos en La Paz, Baja California Sur, México. Antes que nada, quiero agradecer mucho a todos los organizadores del evento, en especial a Alina Pesca, por invitarnos a dar esta charla. Y pues gracias a todas las que nos escuchan esta mañana. Y bueno, antes de comenzar de lleno, creo que es importante dar un poco de contexto sobre el transporte marítimo internacional, ya que mueve entre el 80 y el 90% del comercio global cada año. Es una industria que conecta a las personas, a las economías y al mundo entero. Y por ende, como cualquier otra actividad económica importante, claro que tiene impactos en el medio ambiente que hay que cuidar. Y bueno, es importante mencionar que existen diversos instrumentos internacionales para disminuir y controlar el impacto ambiental de la industria del transporte marítimo. Y uno de esos instrumentos más relevantes que hay que mencionar es el convenio internacional para frenar la contaminación por los buques. Es conocido como MARPOL. Fue firmado en 1973 y enmendado por protocolo en el 78. Y cae dentro de la gobernanza de la Organización Marítima Internacional, de la OMI, que es parte del sistema de las instituciones de Naciones Unidas. Este instrumento está dividido en seis anexos. Cada uno regula un tipo de contaminación. Y el que nos ataña hoy es el anexo 6 sobre contaminación atmosférica que entra en vigor en 2005. Y pues México ha firmado todos menos este anexo 6. El 3 y el 4 son los últimos que firmó México y los firma en diciembre del 2021. El anexo 6, de hecho, es muy importante. Pues la industria del transporte marítimo es responsable de hasta el 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales, anuales. Y de hasta el 13% de las emisiones de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Esta contaminación está relacionada con 265.000 muertes prematuras cada año. Y si no se modifica esta trayectoria de las emisiones de la industria, podría llegar a contribuir con hasta el 20% de las emisiones globales para 2050. Y bueno, es precisamente para disminuir esas emisiones y cambiar la trayectoria de las emisiones atmosféricas de la industria marítima que la OMI decide enmendar el anexo 6 de Marpol que acabamos de mencionar en 2008 para reducir el límite de azufre de los gases de escape de los barcos del 3.5 al 0.5% a través de la regulación que se conoce como OMI 2020, ya que entra en vigo al 1 de enero de 2020. El mecanismo de cumplimiento que se visualizó es el de la utilización de combustibles bajos en azufre, de combustibles más limpios, pero también la OMI autoriza un mecanismo de cumplimiento alterno que son los sistemas de limpieza de gases de escape, conocidos como depuradores o scrubbers, que es una tecnología de las que les voy a comentar más a continuación. Los depuradores más comunes que existen, que se están utilizando, son los de ciclo abierto, que son los que utilizan agua de mar para neutralizar los óxidos de azufre de los gases de escape en una cámara especial antes de que se liberen estos gases a la atmósfera. Estos gases salen a la atmósfera ya con un contenido menor de azufre para cumplir con la normativa de la OMI y luego se vierten las aguas que se utilizaron de vuelta al mar. El 85% de los depuradores instalados a la fecha son de este tipo y pues básicamente siempre que el barco esté utilizando combustible, esté quemando combustible, ya sea únicamente con los motores auxiliares, por ejemplo, siempre va a estar virtiendo estas aguas de lavado que se utilizaron de vuelta al océano. Y bueno, ¿por qué les estoy platicando de estas aguas de lavado de los depuradores? Para empezar, son aguas que tienen un pH más bajo que el agua de mar en las que están siendo vertidas. Esta acidez no solo es una amenaza para múltiples especies marinas, sino también puede contribuir al cambio climático antropogénico, ya que aúna la acidificación de los océanos. También son aguas que contienen muchos metales pesados que resultan de limpiar los gases de escape que viene de la combustión de combustóleos pesados que utilizan los barcos y otras contaminantes cancerígenos, otras sustancias cancerígenas como los hidrocarburos aromáticos policíclicos que se acumulan además en la cadena alimenticia y que podemos como seres humanos terminar ingiriéndolos nosotros también. Y existen ya estudios recientes que demuestran que estas aguas afectan directamente no solo a múltiples especies, sino que además existen en grandes cantidades en ecosistemas marinos altamente sensibles y en áreas marinas protegidas alrededor del mundo. Y bueno, la siguiente pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué es importante regular esta tecnología? ¿Por qué es importante regular los depuradores? No solo porque crean aguas de lavado que después se vierten al océano y son altamente contaminantes, como ya lo platicamos, sino también porque es un problema, este problema de las aguas de lavado va en aumento recientemente, antes de la enmienda de Marpol que se hizo en 2020, no era realmente común esta tecnología en los barcos. Entonces es un problema que en muchos sitios, como por ejemplo en México, no está siendo regulado. También es importante regularlo, ya que esta tecnología produce aguas de lavado en grandes cantidades. Estas descargas constituyen el mayor residuo líquido que generan las embarcaciones, más grande incluso que las aguas de centina, que las aguas de lastre, por ejemplo. Y además es una tecnología que no está atendiendo el problema original que era el de reducir la contaminación. Lo único que está haciendo es transfiriendo esa contaminación atmosférica de los óxidos de azufre, la está transfiriendo efectivamente al ecosistema marino. Pero bueno, la buena noticia aquí es que sí existe una mejor opción a los depuradores para cumplir con la normativa de la OMI sobre el máximo contenido de azufre que se puede producir de la combustión de los barcos, que son los combustibles más limpios. Los depuradores son un sustituto imperfecto solamente, ya que si bien están reduciendo el azufre de la contaminación atmosférica de los barcos, no está disminuyendo otros contaminantes criterio y ciertamente no están reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero tampoco. Estos combustibles más limpios, se ha visto que traen muchas mejoras en salud, que están relacionadas a muertes prematuras y a casos de asma infantil. Tenemos el caso de California, que tiene estándares muy estrictos de combustibles en las aguas californianas. Tiene regulación por calidad de aire, por la que los barcos están obligados a utilizar ciertos combustibles, y sus modelos han estimado que dicha regulación ha evitado hasta 3.600 muertes prematuras en seis años por reducción en partículas. También tenemos el tema del cambio climático, que como sabemos, el uso de los depuradores no solo no reduce las emisiones de gases de efecto invernadero de los barcos, sino que también incrementa el uso de combustible de un barco en un tramo cualquiera. Entonces, incrementan incluso las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por último, tenemos el hecho de que también al cambiar de combustibles pesados a estos combustibles más limpios, aminoramos el riesgo de daños ambientales por derrames de combustibles pesados en el mar. Y bueno, en el Instituto de las Américas dirigimos un estudio el año pasado que cuantificó las emisiones atmosféricas y las descargas de las aguas de lavado de los depuradores de 10 barcos, de 10 cruceros de gran calado que estuvieron varados en algún momento durante enero de 2020 y junio de 2021, durante la pandemia, en la Bahía de La Paz. Varios de estos barcos estuvieron ahí hasta semanas a la vez, esperando que se levantaran las restricciones de viaje. Y cuantificamos cuánto fue la contaminación que pudieron haber traído estos barcos al ecosistema marino en La Paz, ya que sabemos que estas 10 embarcaciones todas tenían instalados depuradores de ciclo abierto. Y bueno, dado que no tenemos mucho tiempo, solo me dijeron 15 minutos para esta charla, me voy a saltar directo a los resultados del estudio. Bueno, ya que la plática de hoy estuvo enfocada en el tema de los depuradores, les platico que calculamos que en total, en la estancia de estos 10 barcos a través de año y medio, se pudieron haber vertido hasta 8 millones de metros cúbicos de aguas de lavado a la Bahía de La Paz. Esto equivale al volumen de 3.224 albercas olímpicas. Y ese volumen, de acuerdo a las características que sabemos que tienen estas aguas de lavado de los depuradores de ciclo abierto, sabemos que esto implicó que se vertió al océano pues una cantidad inmensa de sustancias tóxicas y cancerígenas como fue el vanadio, el plomo, el mercurio y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Ahí están los números en la diapositiva, no los voy a leer, pero es importante entender esta problemática, cómo se relaciona con otras áreas de interés que muchas de ustedes pueden tener al asistir a este foro. La primera es evidentemente el tema de la biodiversidad y de la salud de los ecosistemas. Como ya platicamos, estas aguas ácidas que se vierten al mar alteran el hábitat y el ecosistema, las condiciones del agua en las que son vertidas y esto altera la ecología de forma que hace a muchas especies más vulnerables a otras amenazas y a otras presiones que ya tienen nuestros ecosistemas, como son, por ejemplo, el tema de las especies invasoras o el tema de la acidificación de los océanos. También está el tema de la descarbonización y de la transición hacia el cero neto. Como vimos, no solo estas aguas contribuyen a la acidificación de los océanos, pero también se está perpetuando el uso de combustóleos pesados en la industria del transporte marítimo. Esto significa que no se está atendiendo el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero y además se están desviando posibles recursos que se podrían estar invirtiendo en la producción y en escalar la utilización de combustibles de cero emisiones. Y por último está el tema de turismo sustentable. Sabemos ya que uno de los tres focos rojos de mayores descargas de estas aguas de lavado está en el Caribe, en puertos que son altamente dependientes del turismo. De hecho, el 70% de la flota mundial de cruceros hoy en día está ya equipada con depuradores y hasta el 96% de las embarcaciones nuevas va a tener esta tecnología. Entonces, es muy importante recordar cuando estamos hablando de turismo sustentable, de una economía azul, del desarrollo sostenible, sobre todo cuando hablamos de comunidades costeras, de temas de puertos, que recordemos y que tomemos en cuenta esta problemática un poco reciente. lo bueno, la buena noticia es que esta problemática ya está siendo atendida y regulada en varios lugares del mundo. Hasta 45 países en el mundo ya han impuesto algún tipo de regulación a los depuradores o a las aguas de lavado de los depuradores. Hasta 15 de esos países están en el continente occidental y hay diferentes soluciones que se pueden tomar como por ejemplo prohibir las descargas en las zonas portuarias o hasta algo más estricto como sería obligar a las embarcaciones a utilizar cierto tipo de combustible bajo en azufre. Y bueno, terminamos con la pregunta más importante que es ¿qué podemos hacer y qué debemos hacer como comunidad, como organización de sociedad civil es muy importante para empezar a informarse de cuáles son las regulaciones nacionales pero también estatales y locales. Es importante abrir el diálogo preguntarle al gobierno qué está haciendo preguntarle a las empresas qué están haciendo o qué pueden hacer y cuáles son las posibles soluciones en mi comunidad. Del lado de gobierno también es importante entender la problemática local y abrir el diálogo con las empresas pero sobre todo el papel sin duda es regular no sólo empujando la firma del anexo 6 de Marpol que como vimos México no es no es signatario y esto permitiría empujar la inversión en la producción de combustibles más limpios y sin duda también contemplar la idea de regular las descargas de estas aguas de lavado de los depuradores por lo menos en zonas portuarias para proteger a las comunidades que están cercanas al puerto y también como lo han hecho otros países con un principio precautorio para cuidar el medio ambiente y el ecosistema marino y por último las empresas muy importante pues es empezar entendiendo cuál es mi impacto ambiental mi impacto ecológico cuáles son mis emisiones atmosféricas y también entender cuáles son las soluciones cuáles mejores prácticas existen regionalmente que puedo implementar entender qué alianzas puedo hacer a través de la cadena de valor por ejemplo a través de diversos combustibles de combustibles más limpios incrementar mi propia ambición como empresa y quizá ir más allá de los estándares ambientales que muchas veces puede requerir la autoridad y bueno ya voy a cerrar aquí que ya me pasé del tiempo que nos dieron quiero agradecer a todos los que nos escucharon sin duda a todos los organizadores del evento Alina Pesca de nuevo muchas gracias por invitar al instituto a participar en este foro espero que les haya parecido interesante este tema y quiero dejar la puerta abierta desde el programa de medio ambiente y cambio climático hacer estas alianzas que mencioné que son muy importantes a colaborar a seguir entablando estas conversaciones nos encantaría colaborar con otras organizaciones en otros estados de la república no solo en Baja California Sur como hemos estado haciendo y pues ahí está mi dato de contacto y quedo a la orden muchas saludos desde San Diego K. que la orden se ha hecho un abrazo y con eso y con eso